de qué modo el castropolo real de roca, piedra, modelo de su calle, de su geografía tiene una traslación tan directa que yo no la imaginaba, la verdad, en el relato de la costa de Santiniebla. Si alguna duda hubiera, ya lo dijo Manuel Augusto esta mañana, queda muy claro, con tres o cuatro pinceladas muy claras que castropolo es este Santiniebla. Santiniebla que como su nombre o su apodo, esta acuñación que hace Cernuda pues alude a la tiniebla, a la luna, a la tiniebla, etc. Hoy no está presente, pero sin dado un modo me he metido yo en lo personal, si me permiten esta introducción en el propio Cernuda porque llegando antes de ayer del aeropuerto aquí a Castropoli, realmente había niebla y llovía. Yo había dejado la Sevilla hora y media antes, una hora y cuarto quizás, caludosa, con un gran sol y aunque lógicamente prefiero el día que hace hoy, pero como adaptación al medio y al relato y a la experiencia vital de Cernuda este tiempo un tanto desabrido me ayudó a comprender mejor esta depresión, esta tristeza que impregna a Cernuda de hoy. Estas londrinas harán más vasto el cielo con su queja, el agua en una fuente librará puramente la onda voz de la tierra. En el rincón de algún compás, a solas con la frente de la mano, un fantasma que vuelve, llorarías pensando, cuán bella fue la vida y cuán inútil. Castropoli era la nómina de sitios de Cernuda, simplemente una inscripción o una fecha detrás de una fotografía. Es decir, es un sitio en el que se ha hecho una fotografía. Luego, se asumió, con razón, que Castropoli era el lugar del séptimo, donde transcurría una narración dura, atentica, escrita en momentos muy difíciles, tanto para la vida de Cernuda como para el resto de España, en Valencia, a finales del verano del 37. Cernuda no quedó contento con la narración y la prueba es que nunca en vida reeditó este texto. Editó otras narraciones que salieron en forma de libro un poco más tarde en Buenos Aires, pero ya escritas en el exilio. Nunca él pensó seriamente editar esta narración. En cambio, la narración tiene, desde el punto de vista de la familia, si quieren, o desde el punto de vista de los sernudianos, con su vinculación de Castropoli, algo que trasciende a lo puramente liderario. Y es que, como decía antes, Castropoli era simplemente un topónimo que aparecía detrás de una fotografía donde se suponía que este mundo había estado, y además durante pocos días, en el año 35, entre ellos, de un montón de actividades mucho más interesantes en ese año 35. Ahora no, ahora ya sabemos que Castropoli entra en el atlas histórico-liderario, tanto de Cernuda como de la familia. Es decir, que Castropoli está incluido en el atlas de nuestra propia familia. De tal manera que no solamente recibimos con orgullo la publicación, recibimos con orgullo la magnífica ruta literaria, sino que procuraremos aportar algo. Hombre, lo primero que hemos aportado, Antonio, ya se me ha dado. Cuando estábamos por la calle del Pozo, señores hermanos, la calle del Pozo, bajando ayer, vemos primero, uy, un número 27. Entonces mi mujer dice, uy, un magnolio. A partir de ahí, claro, entonces la misma el vínculo con nuestro, de los de familia de Cernuda y de los estudiantes de Pro con el Castropoli subexponencialmente.